La problemática de definir un sitio de disposición final de residuos sólidos del área metropolitana de Bucaramanga y municipios aledaños más, continúa en vilo, mientras tanto se adelantan desde el área metropolitana de Bucaramanga varias iniciativas como este punto limpio metropolitano y desde el área de la subdirección ambiental nos habla en este momento César García. ¿Cuál es la importancia de este punto? ¿Es una prueba piloto? ¿Cómo está funcionando? Pues la idea de este punto limpio metropolitano es incrementar la cultura de separación de residuos de la comunidad se estableció acá, por lo que la Ciudadela Real de Minas es un punto muy habitado, hay muchísimos conjuntos mucha gente reside aquí, en domicilios, el barrio también Gómez Niño que tenemos aquí al lado. Nadie quiere basura en su casa o desechos, ¿cómo aplicar esas tres EREs? Pues si lo de reducir, bueno la idea es eso, entre menos residuos se generen, un ejemplo pequeño y claro puede ser las bolsas plásticas que nos dan en los supermercados, ojalá tener cada una bolsa reutilizable porque son bolsas que se usan 10, 15 minutos desde que nos empacan el producto hasta que llegamos a la casa a desempacarlo y termina esto en la basura, o sea utilizar la mínima cantidad de bolsas. Lo de reutilizar pues eso, o sea si ya tenemos la bolsa plástica, llevarla al supermercado para que nos la llenen otra vez sino que nos den una nueva y reciclar es venir y separar los residuos y aprovecharlos. Bueno bien dicen que la casa más limpia no es la que más se barre sino la que menos ensucia, con iniciativas como esta se busca generar conciencia en los habitantes de la capital de Santander. ¡Gracias!